Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola niños y niñas, ¿cómo están? Yo estoy aquí muy feliz en compañía de la semillita. Ella me está acompañando hoy día porque hoy día vamos a trabajar algo muy bonito. Vamos a experimentar, vamos a hacer un experimento y vamos a hacer la germinación porque nuestro contenido de hoy es la germinación y los elementos de la naturaleza. ¿Quiénes serán esos elementos? Vamos a hablar sobre ello, ¿verdad? Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Cantar nuestra canción. ¡Vamos cantando! Ocultamos las manitos hacia atrás y empezamos. Dice así. Saco una manito, la hago bailar. Saluda, saluda y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar. Saluda, saluda y la vuelvo a guardar. Saco dos manitos, las hago bailar. Saludan, saludan, las vuelvo a guardar. Muy bien, niños, se han aprendido. Mi amiguita semillita también se ha aprendido la canción. Ahora sí, estoy rodeada, miren de qué, de una hermosa naturaleza Miren estas hermosas plantas, flores y alrededor mío hay mucha, mucha naturaleza Qué lindo, ¿verdad? Vivir en la naturaleza Qué hermosas flores y de todos colores, qué lindo Yo quisiera vivir aquí para siempre Pero a veces no, ¿verdad? No hay Porque las plantitas necesitan de qué, de agua, de calor y de tierra Y a veces no llueve mucho, ¿verdad? Y las plantitas se mueren Pero cuánto uno no quisiera vivir en esa naturaleza, qué lindo, hermosa naturaleza Ahora sí, vamos con nuestro experimento ¿Qué aprenderemos hoy? Por medio de la observación, manipulación y experimentación Desarrollaremos el sentido de la curiosidad Para comprender mejor los fenómenos naturales Desarrollaremos los hábitos de respeto y cuidado a las plantas Bueno niños, para realizar la germinación, el día de hoy vamos a necesitar estos materiales, ¿sí? Vamos a necesitar un pedacito de algodón, un vasito desechable, ¿ya? Un vasito desechable Y la semillita que ustedes quieran Yo traje en esta ocasión unas alberjas Y le vamos a sacar las alberjas y esa va a ser nuestra semillita Y también lo más necesario, ¿verdad? Tenemos que colocar agua en el vasito Ya está, y vamos a necesitar agua Y más allá vamos a necesitar tierra Una vez que ya a nuestras semillitas le salgan las raíces, vamos a necesitar tierra Ahora vamos a introducir el algodón, es mucho, mucho algodón Un pedacito lo vamos a sacar Vamos a empapar en agua Vamos a echar agüita Ahí está, observen cómo estamos haciendo Ya está mojada la... Aquí está mojado el algodón Ahora vamos a pelar ¿Me ayudan a pelar alberjitas? Ustedes también van a trabajar en la casa con las alberjitas Ahí está, vamos a poner tres Vamos a contar uno, dos, tres alberjitas ¿Ya? Y la vamos a colocar en medio del algodón que está húmedo, que está mojado Y todos los días vamos a ver En cada clase yo voy a venir con mi vasito Y vamos a ver cuál es el proceso de la germinación Ahí está, ustedes lo van a cubrir así Y lo van a meter a la hueta Y todos los días lo van a llevar a un lugar donde tenga calor Ustedes lo pueden llevar ahí donde su ventana Y ahí le va a dar los rayos del sol, ¿verdad? Del señor sol, que es muy, muy importante Para que nuestra semillita crezca Y también vamos a necesitar que el señor viento También le proporcione aire a nuestra semillita Y también no le vamos a hacer faltar agua, ¿verdad? La señora nube va a hacer que llueva Y cuando llueva, nosotros vamos a recibir agüita Y vamos a regar todos los días Vamos a tocar primero Si está seca, con nuestros deditos Así vamos a introducir el dedo Si está seco el algodón Vamos a agarrar nuestra regaderita Y vamos a poner agüita Vamos a mojar nuestro algodoncito Tiene que estar húmedo, mojado nuestro algodón Ahora vamos a ver todos los días En el transcurso del segundo trimestre Vamos a ver cuál es el proceso de la semillita En cada clase voy a venir con mi vasito No se olviden, ¿ya? Y ustedes también pueden hacerlo en casa, ¿verdad? Pueden hacer este experimento Pueden utilizar la semillita de la papaya De la mandarina, de la naranja Del locoto, del tomate, ¿verdad? Y muy pronto vamos a ver que esta plantita Esta semillita se va a convertir en una hermosa planta Observen, así se va a convertir Ya le va a crecer su tallito Sus flores Y va a ser una hermosa planta O sea que después de esto Nosotros lo vamos a sacar a la semillita Una vez que ya tenga las raícitas formadas La vamos a poner en una macetita como esta Con su tierra Y los elementos de la naturaleza Es muy importante para que la semillita crezca Bueno, ahora que hemos terminado nuestro experimento Aquí está nuestra semillita, ¿verdad? Y nosotros estamos rodeados de esta hermosa naturaleza En la cual todos quisieran vivir, ¿verdad? Rodeada de tantas plantas Tantos árboles hermosos De diferentes colores ¡Qué linda la naturaleza, ¿verdad? ¡Qué hermosa la naturaleza! Bueno, ¿sabían que la germinación Es el cambio que sucede a una semillita Para convertirse en una planta? Ahí está nuestra semillita Nos está acompañando Bueno, ¿tú tienes plantitas en casa? ¿Las cuidas? ¿Las regas? ¡Ah! Empieza a cuidarlas Y a regarlas Y a darles mucho amor Porque también las plantas son seres vivos Que necesitan de nuestro amor y cariño Muy bien, niños y niñas Ahora que ya sabemos que la germinación Sobre la germinación ¿Ustedes se animarían a hacer este experimento en casa? Alímense Háganlo, niños Tienen ahí semillitas Que la mamá compra frutas Sáquenle la semillita Pónganlo en un algodón Como yo lo hice Y vamos a ver qué pasa Ahora vamos a trabajar En nuestro texto Del Ministerio de Educación La página 42 No se olviden Trabajen con amor El texto es lo más valioso que nosotros tenemos Es un tesoro Ha llegado la hora de despedirnos Espero que les haya gustado la clase de hoy Que hicimos un experimento lindo Y rodeado de tanta, tanta naturaleza Qué hermosa naturaleza Yo, la verdad que yo quisiera vivir aquí En esta naturaleza No quisiera irme Quisiera que mi casa esté lleno de árboles, de flores Porque me encantan a mí Y ahora sí, hora de despedirnos Nos despedimos La semillita y yo Chao, niños Se van a cuidar mucho Nos vemos en la siguiente clase Les mando un beso Y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación El uso del barbijo es obligatorio Úsalo correctamente Cuídate y cuida a los demás Cuídate y cuida a los demás El uso del barbijo es obligatorio